de la presencia de Dios, de su gloria, mientras estamos en su mesa comiendo de sus manjares, disfrutando de su persona, Él se encarga de todo lo demás. ¿Cuánto dicen amén? Yo sé que ya estamos en una nueva temporada de parte del Espíritu Santo y aunque naturalmente hay muchas cosas que no podamos ver con nuestros ojos, Dios está preparando su tiempo para cada cosa y a su tiempo vamos a ver su fidelidad, su bondad. Como dice la palabra, Dios no es hombre para mentir, sino que a su tiempo nuestra vida, todo nuestro ser va a glorificar el nombre de Jesús por todo lo que Él hizo, por lo que está haciendo y aún por todo lo que va a hacer. ¿Cuántos lo creen y le dan un fuerte aplauso a Jesús? Gloria a Dios. Ya no estamos para acomodarnos a un tiempo de antes, pensando aún en las cosas buenas, como el pastor hoy decía del principio, le tengo más cosa al éxito que a los fracasos, porque a veces en medio del éxito nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, de dónde salimos, todas las cosas que Dios hizo por nosotros. De su gracia y su misericordia que fue derramada y en medio de esa nube de éxito muchas veces perdemos aún la sensibilidad a la presencia de Dios. Y cuando todo eso que parece tan bueno comienza a dejar de ser es cuando nuevamente buscamos de Dios, buscamos que Él nos posicione nuevamente donde estamos. Pero, ¿sabes? No estamos para acomodarnos ni siquiera una gloria pasada, porque en Cristo Jesús vamos de gloria en gloria. Amén. Mire, estos días, como siempre, cada año estamos acomodando las cosas en nuestra casa. Y me acuerdo que cuando era adolescente, eso fue hace muy poco, ¿no? Yo tenía una remera que me gustaba muchísimo y era una de mis preferidas. Entonces, dije, esta remera la voy a guardar. Yo soy de regalar mucha ropa. Pero dije, esa remera la voy a dejar y la voy a guardar como un recuerdo de cuando era adolescente. Por los inicios en Dios y, bueno, en fin. Entonces, ya cuando me casé, le mostré a Belén la remera que tenía. Le digo, mirá esta, la usaba yo. Esta YM. Y le dije a Belén, algún día voy a volver a usarla. Me miró así, bueno, está bien. Jochi tiene mucha fe. Y saben, cada vez que me propuse bajar de peso y me probaba esa remera, dije, no, todavía no estoy. No me da la talla para poder usarla. Y así, intentando varias veces y cada año que la encontraba, dije, esto no va para mí. Porque vieron que las remeras de talla M antes eran más chiquitas. Ahora hay oversized, son más grandes. Pero en esa época era muy chiquita y creo que era más o menos como Santi. Así de flaquito, ¿no? Y hasta que dije, solamente va a quedar en recuerdo. Saben, muchas veces nosotros estamos arraigados a cosas las cuales queremos volver. Con esto no estoy diciendo que no tenemos que bajar de peso porque lo necesitamos. Sino que a veces hay cosas materiales, físicas, sensaciones, cosas que vivimos en nuestra alma, en nuestro espíritu, aún en nuestra mentalidad, que quieren regresar a tomar la forma que teníamos antes. Y hay cosas que, aunque nosotros hagamos el esfuerzo y con toda nuestra fuerza queremos volver a ese lugar, en Dios, esa temporada ya pasó. Aún cosas muy buenas que nos ocurrieron en la vida, esa temporada ya pasó. Entonces, muchas veces, con toda nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, batallamos y peleamos y luchamos para volver a tomar la forma o a estar en un lugar o en una posición, obtener ciertas cosas que fueron para otro tiempo. Decirle que está a tu lado, esas cosas fueron para otro tiempo. Nosotros necesitamos estar alineados al Espíritu Santo. Como dice su palabra, los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Él nos va a revelar toda verdad. Él nos va a revelar cada tiempo en el cual nosotros vamos a caminar. No seamos personas que vamos a buscar las oportunidades, los caminos, las puertas, en lugares donde nunca vamos a conseguir estar en el propósito y en la voluntad de Dios, sino a través de su Espíritu, el cual nos va a guiar a cada temporada y cada temporada será gloriosa. ¿Cuántos dicen amén y cuántos quieren esto? Gloria a Dios. Vamos a leernos la palabra. Abra su Biblia, su celular, iPad, para los que están escribiendo también. Vamos a leer en Marcos capítulo 5, verso 21. Y esta es una historia muy conocida, que quizás escucharon muchas veces. Yo nací en cuna cristiana, así que escuché muchas veces. No es porque mi cuna era cristiana, yo creo que ni cuna tenía en esa época, pero nací en un ambiente cristiano de la palabra. Vamos a leer, dice el verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablara acerca de Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana la que la azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postó delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña. Le dijo, talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años y se apartaron, perdón, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que le diesen de comer. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora te honramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Saben, desde el principio de esta reunión, todo lo que fue soltado fue una palabra de fe. Y qué tremendo, porque mientras estábamos en la intercesión y escuchaba al pastor soltar la palabra, decía, qué tremendo cómo Dios comienza a alinear todo lo que él marcó para un día. Y hoy se habló acerca de no escuchar las voces de lo que el sistema quiere hablarte o quiere aplacarte de la gente que constantemente está hablando lo negativo. Y hoy, como decía la pastora, estamos en un tiempo de detox, de contaminarnos, de contaminar nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos, de lo que podamos ver negativamente y pueda influenciar a nuestra vida. Y esto es una gran verdad. Saben, creo que estamos en los últimos días del año y es muy natural para cada uno de nosotros que hagamos un análisis de lo que ha ocurrido durante este año. Y cada uno de nosotros nos sentamos a pensar cómo sucedieron las cosas. Miren, cuando nosotros vamos a empezar el año nuevo, nos reunimos con toda nuestra familia y nuestros padres, en este caso, nuestros padres biológicos y apóstoles, nos reúnen como familia y ellos tienen una palabra el 31 a las 12 de la noche, ya cuando va a empezar el año nuevo. Y durante el día, nuestros papás nos dicen, anoten en una hoja los proyectos que tienen para este año. Y nosotros traemos esos proyectos, los presentamos delante de la presencia de Dios, oramos, soltamos la palabra y comenzamos ese año con una dirección de parte de Dios. Y asimismo, cuando estamos terminando, también nos ponemos a analizar qué es lo que Dios habló para este año. Aguilas reales, Dios nos dio una palabra para este año 2023 y ya estamos terminando. Y quizás de cada uno de estos meses hay un análisis y comenzamos a ver cuántas cosas sucedieron de la manera en que nosotros estábamos esperando que sucedan. y otras de la manera que Dios nos sorprendió, que ni siquiera las esperábamos, pero ahí estuvo la intervención de Dios para hacernos saber que Él es fiel a su palabra, que Él cumple su palabra. Pero, cuántas cosas vienen a querer perturbar nuestro corazón y aún a querer que terminemos este año bajando nuestros brazos con una mentalidad de fracaso, de frustración, diciéndonos, las cosas no sucedieron como nosotros esperábamos. Yo empecé el año con toda la fuerza, con una palabra. Empecé entusiasmado y encendido mi corazón sabiendo de la palabra que Dios soltó y de qué manera yo iba a enfrentar o a poner por obra esta palabra. Pero quizás a mitad de camino comenzaron a surgir cosas que empezaron a golpear nuestra alma, nuestra fe, nuestra mentalidad y como dije recién, queriéndonos llevar nuevamente a algo que quizás un día fue bueno, pero no fue lo que Dios prometió para este año y en su cumplimiento. Entonces, muchos terminan glorificando a Dios y diciendo, wow, qué bueno, terminé la carrera, terminé mis estudios, terminé edificar mi casa, me compré un auto o un carro nuevo para los que nos están viendo de otro país, terminé haciendo esto, wow, terminé haciendo un negocio, terminé y, wow, uno pone a ver de cuántas cosas que quizás alcanzamos, pero quizás otras no fueron en la expectativa que nosotros teníamos y muchos quizás están pensando, no ve la hora de cruzar al otro lado, al 2024, para que las cosas me vayan diferente, pero quiero decirte en esta noche que no depende de pasar a un nuevo año que las cosas nos van a ir mejor, ni siquiera como estamos terminando en este año, ni siquiera depender de un nuevo gobierno para que las cosas nos vayan bien, porque como desde un principio dijimos, nuestra dependencia es totalmente al corazón de Dios, ¿cuántos dicen amén? Dependemos al 100% de Dios, hagamos lo que hagamos, nos desarrollemos en lo que nos tengamos que desarrollar, tengamos una empresa, un negocio, estudiemos, hagamos lo que hagamos, nuestra dependencia es 100% de Dios y esto te garantiza que los momentos de mayor crisis para un sistema, esto te garantiza que a los ojos naturales puedes estar pasando el peor tiempo de tu vida, pero la dependencia al corazón de Dios te va a llevar a experimentar la manifestación de su fidelidad, porque decir Señor, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para mí el morir es ganancia, nuestra vida está totalmente fundida en Cristo, está fundida al 100% con el corazón de Dios, entonces crees que Dios te va a abandonar, crees que Dios no va a cumplir su palabra, crees que no vas a ver la fidelidad de Dios si estás dependiendo al 100% de su corazón, porque mientras vos te ocupas de Él, de hacer su voluntad, como dice la palabra, los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre y en esa permanencia vemos la fidelidad de Dios, que a pesar de hoy estamos aquí, a pesar de hoy estamos levantando nuestras manos con este furor, con esta fuerza, con, no porque alguien nos está obligando, sino porque nuestro corazón arde más y más por la presencia de Dios y eso sucede cuando estás dependiendo de Él, que podés adorarle, como escuchaba el pastor decir, es fácil adorar cuando todo va bien, pero cuando estás destrozado, es ahí cuando uno emana una adoración que va mucho más allá de palabras, ¿sí? Entonces, Dios no se mueve en un tiempo cronológico, sino el tiempo de Dios es eterno, si nosotros estamos dependiendo de cruzar al año 2024 para ver una mejoría, para ver que las cosas van a ir y van a ser todas a nuestro favor, estamos equivocados, si hay una palabra, pero también nosotros tenemos que caminar en la palabra y en la dependencia al corazón de Dios, no va a ser una cuestión mágica de decir, ah, si Dios habló en noviembre del año pasado que iban a ser 17 meses, no sé si usted escuchó esa palabra, 17 meses de un proceso de cambios para nuestra nación de Argentina, esto se cumple en el mes de abril y que venía una una reconstrucción de muchas cosas, venía Dios a establecer la economía de Argentina, Dios habló una palabra también de que ya no iba a haber una separación entre el sur y el norte de Argentina, que no iba a ser el sur la parte próspera y el norte la parte escasa, sino que se iba a unificar la economía de nuestra nación, ¿cuántos lo están creyendo esto? ¿y cuántos le ponen feliz esto? Ahora, yo no puedo colgar esa palabra en un papelito, imprimirla y pegarla en la heladera y decir, Señor, apurate, que pasen los 17 meses, por favor, porque no doy más. Esto no te va a dar el resultado que estás esperando de esa palabra. No es cuestión de solamente esperar, sino prepararme para el tiempo que viene, prepararme para el tiempo que viene y algo cierto que hoy soltaba nuestro pastor en intercesión y él decía que cuando nosotros estamos esperando hacer cosas en tiempo favorable, este es el tiempo. Porque Dios habló también que los hijos de Dios iban a ser sostenidos, iban a ser establecidos y no iban a ser movidos por ninguna crisis. Y saben, estos días atrás desperté en la mañana Dios trajo esto a mi corazón. Dijo, este es el momento de emprender, este es el momento de hacer negocios, este es el momento de mover piezas y hacer cosas porque lo que viene va a ser muy glorioso. Así que prepárense los adolescentes, jóvenes, los ancianos también, prepárense, no dejen las ideas, la creatividad dormida esperando que todo venga a favor si no comienzan a escribir cada uno de los sueños, comienzan a escribir cada uno de los proyectos que vienen para los próximos días porque Dios va a traer un gran respaldo. Mientras dependas de su corazón, mientras estés en santidad y apartado para Él, el favor de Dios va a venir sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, nosotros leemos este pasaje de Marcos y saben este pasaje con dos anteriores completan una serie de sucesos donde Jesús enfrenta a cuatro elementos adversos para el hombre contra los cuales el hombre se encuentra impotente y lo vamos a ver en la palabra, usted después lo va a leer en su casa, vamos a ver en Marcos capítulo 4 verso 35 Él se enfrenta con las fuerzas hostiles de la naturaleza estos días vimos como la naturaleza se levantó e hizo destrozos pero vemos a Jesús enfrentando lo que humanamente lo que para el hombre se sale de sus manos y Él calma la tormenta también vemos en Marcos capítulo 5 verso 1 los poderes espirituales de maldad Él se confronta a las fuerzas de las tinieblas y vemos como Él libera al endemoniado de Gadara y Él trae liberación algo que el hombre por sus fuerzas no puede hacer Él llega a un ámbito donde las tinieblas están operando Él llega a un ámbito donde aún un joven está siendo atormentado por millones por millones de demonios y lo tercero son las enfermedades incurables y lo cuarto la muerte que lo estamos leyendo en Marcos capítulo 5 verso 21 frente a todas estas cosas que para el hombre son imposibles Dios a través de su Hijo Jesús demuestra y nos anticipa acerca de las características de su reino donde Jesús llegaba no importaba cuánto peso de las tinieblas no importaba cuánta confrontación ni de los demonios ni siquiera importaba cuántas enfermedades podían haber o qué nivel de enfermedad podía estar en una persona cuando Jesús hablaba manifestaba el poder manifestaba el reino aquí en la tierra y saben hasta el día de hoy cada uno de los sucesos que fueron anticipados por Jesús de su reino del reino de los cielos están hoy inspirando a cada uno de nosotros a ser llevados a un nivel mayor de fe a un nivel mayor de fe para creer en cosas que para nosotros naturalmente son imposibles pero en Dios todo es posible amén y quiero decirte en esta noche que estos son días donde muchas barreras se van a romper donde muchas limitaciones se van a romper y te vas a atrever a hacer cosas que antes y en la historia de tu vida no ocurrieron y yo sé que muchos están mirando y escuchando y diciendo bueno yo que más puedo hacer no es con tus fuerzas sino es con su santo espíritu que vas a ver la gloria de Dios que vas a ver la gloria de Dios yo sé que quizás usted está escuchando con oídos naturales y el que escucha con oídos naturales está en una condición continua la cual no puede salir de escasez de pobreza de miseria de enfermedad pero hoy vamos a abrir nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios porque cada palabra que va a ser soltada en esta noche no tiene que ver con un entusiasmo con una emoción con un sentimiento tiene que ver con lo que Él quiere establecer a través de su palabra en cada uno de aquellos que se atreven a creer y ahora nuevamente repito y digo este tiempo se van a romper las limitaciones y las barreras y Dios te va a llevar a un nuevo nivel de fe para alcanzar cosas mayores amén mire que tremendo que cuando Jesús está llegando y está ocurriendo esto hay una situación muy contradictoria porque Jesús viene de Gadara y Él está cruzando las aguas y Él está siendo rechazado mire lo que dice en Marcos capítulo 5 verso 17 y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al entrar Él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con Él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuan grandes cosas el Señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de ti si vemos lo que estaba sucediendo en ese momento era un Jesús que estaba siendo rechazado por una tierra donde le dicen porque te adelantaste es atormentarnos y aun cuando Jesús está liberando a un joven que tiene millones de demonios Él está siendo rechazado pero cuando llega al otro lado que probablemente es Capernaum apenas llega al lugar hay una multitud que lo está esperando hay una multitud que dice que está con gozo esperando a Jesús hermano cuáles son tus expectativas cada vez que te acercas a Jesús porque a veces Él se nos va a hacer revelado y hay cosas que van a ir en contra nuestra yo creo que cada uno de nosotros cuando está siendo llevado a un encuentro con la persona de Jesús con la presencia de Jesús con la gloria de Dios creo que cada uno de nosotros disfrutamos esa sensación el vivir esa experiencia pero que sucede cuando nosotros nos estamos acercando a su persona y comenzamos a ser confrontados aquí hay una gran diferencia hay un grupo de personas que está diciendo a Jesús queremos que te vayas de acá porque Él llega a un lugar el ámbito empieza a cambiar empieza a liberar a un endemoniado a confrontar a los demonios que operaban sobre un lugar y aún cuando Jesús tiene toda la intención de transformar ese lugar está siendo rechazado entonces cuando nos acercamos a Jesús muchas veces lo que nosotros hemos dejado entrar o lo que ha influenciado nuestra vida comienza a ser confrontado y muchas veces cuando viene la confrontación inmediatamente decimos Jesús está todo bien pero ya está con este momento con vos ya es suficiente porque yo esperaba postrarme delante de tu presencia yo esperaba vivir horas y horas bajo tu gloria y que tú me acaricies y que me beses y cantarte eres mi padre y hoy me vuelvo a tu corazón y vivir esa experiencia pero vengo a tu presencia y me siento confrontado saben cuando la presencia de Jesús la persona de Jesús se manifiesta en un lugar hay cosas que no nos van a gustar hay cosas que nos van a producir naturalmente rechazo ¿por qué? porque como dice la palabra nuestra naturaleza es pecaminosa nuestra naturaleza es carnal diabólica natural y cuando él a través de su persona a través de su santidad a través de su transformación de su unción viene a confrontarnos inmediatamente decimos Señor hoy no es el día para buscar tu rostro avísame cuando vengas con ternura avísame cuando vengas con tu gloria porque ahí quiero permanecer y si querés podemos estar todo el día entonces ¿en qué grupo de personas estamos? de aquellos que rechazamos a Jesús cuando viene a confrontarnos para una transformación o aquellos que simplemente estamos esperando del otro lado con gozo con alegría porque aunque leemos las palabras y vemos uy que tremendo gloria a Dios por esa multitud que no rechazó a Jesús y no lo aceptó miren los que estaban del otro lado esperando a Jesús con gozo no era otra cosa que una multitud que estaba esperando que Él manifieste un milagro ni siquiera esperaban su persona sino simplemente esperaban la manifestación de un milagro porque ellos habían escuchado acerca de Jesús habían escuchado de lo que sucedía cuando Jesús llegaba a un lugar y todo lo que estaban del otro lado eran los chusmas ¿no? ¿cuántos chusmas hay aquí? bueno hablamos con los ángeles hoy todos del otro lado esperando a ver queremos ver un milagro ese era el gozo y la euforia de todos al otro lado ni siquiera estaban esperando a Jesús por su persona sino estaban esperando esperando que Él llegue a hacer un milagro para todos sorprenderse decir ah este es el Cristo pero en medio de estas circunstancias hay alguien que llegó a Jesús y este era el principal de la sinagoga llamado Jairo y Él llegó desesperadamente y se postró delante de Jesús clamando diciendo yo quiero ver un milagro yo te necesito Jesús porque mi hija está muriendo está padeciendo y yo necesito experimentar un milagro necesito experimentar un milagro saben cuando la palabra describe quien era este hombre nos damos cuenta que no es una simple persona el que está pidiendo ese milagro sino es alguien que era parte de un grupo importante de la ciudad y aquellos que en algún momento no quisieron escuchar a Jesús miren lo que dice en Marcos capítulo 3 otra vez entró Jesús en las sinagogas y había allí un hombre que tenía seca la mano y las echaba para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él extendió y la mano le fue restaurada y sana y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle mira aquel hombre que corrió a Jesús apenas él llega fue ese mismo hombre que pertenecía a un grupo de personas que en un momento estaban probando a Jesús aquellos que se levantaban e iban donde Jesús estaba no para recibirles sino para observar que hacía o que no hacía y que terrible para ellos que Jesús sane en un día de reposo entonces ellos fueron a los herodianos aquellos que se unieron para complotar contra Jesús para acusarlo para destruirlo y ahora en un tiempo después Jesús regresa y uno de estos hombres probablemente que pertenecía a este grupo de personas estaba ahora clamando por un milagro clamando por un milagro ahora cuando Jesús le dice vamos a tu casa porque Jesús decide ir a su casa miren mientras en un lugar Jesús era rechazado otros rogaban a Jesús que venga con ellos y muchos aún preparando sus casas para que él entre y camino a sanar a su hija cuando Jesús estaba en medio de la multitud y la multitud lo apretaba sale una mujer y corre a Jesús y alcanza a tocar el borde de su manto ella dice si tan solo tocar el borde de su manto y saben tocar el borde del manto de Jesús no fue la causa de su sanidad sino haber tenido la fe suficiente para experimentar el milagro en ese momento todo se detiene porque Jesús dice alguien me ha tocado los discípulos dicen pero Jesús está la multitud todos te aprietan y dicen alguien me tocó porque salió virtud salió poder de él y aunque él sabía quien es la mujer que lo había tocado él pregunta quien me ha tocado y es en ese momento que Jesús identifica a esta mujer ella viene delante de Jesús y comienza a confesar de quien era ella y es tremendo porque esta mujer había sido enferma por 12 años había malgastado todo lo que tenía o había gastado perdón todo lo que tenía agotó todos sus recursos y no solo esta enfermedad había marcado su vida para fracaso frustración porque ya no había nada que hacer sino déjenme leer algo mire esta es una enfermedad tipo que tenía también cierta implicación religiosa que sin duda vendría a aumentar su dolor según la ley levítica usted lo puede leer después en levítico capítulo 15 verso 25 una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía practicar en el culto a Dios pero también impedía su trato normal con su semejanza ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría inmunda en la ley de levítico nosotros vemos que una mujer inmunda en esa condición no podía tocar a nadie ni siquiera podía estar en un lugar porque ese lugar era contaminado que tremendo porque cuando ella toca el manto de Jesús vemos como la palabra se cumple porque Jesús se hizo por nosotros maldición él se hizo pecado él se hizo inmundo él se llevó todo pecado toda iniquidad toda maldición y cuando toda la la paga de la muerte tenía que venir sobre nuestra vida él se la llevó en la cruz del calvario esta mujer tuvo que esconderse tuvo que buscar la manera de llegar a Jesús porque si alguien de los que estaban en ese lugar junto a la multitud descubría quien era esta mujer y cual era su enfermedad y van a decir esta mujer tiene que salir de acá no permita a nadie que ella los toque porque se van a convertir en inmundos pero aún así en su condición ella corre a Jesús toca el manto de Jesús cuando Jesús dice alguien me ha tocado yo imagino que esta mujer habrá dicho me voy a esconder porque si se enteran de que yo estoy entre la multitud me van a sacar como perro me van a pedrear me van a sacar de este lugar y nuevamente va a venir la condenación nuevamente va a venir ese sentir de fracaso de frustración y Jesús pregunta alguien me ha tocado y yo imagino esta mujer con tanta vergüenza pero sabiendo en ese instante que el milagro había ocurrido es que comienza a hablar y a confesar lo que había ocurrido saben con el corazón se cree para salvación con el corazón se cree pero con los labios nosotros confesamos para salvación a veces estamos pasando momentos difíciles momentos cruciales en nuestra vida y simplemente decimos señor tú lo vas a hacer nos estacionamos nos quedamos en el momento nos decimos Dios va a mostrar su gloria Dios va a mostrar sus milagros su fidelidad pero va a haber momentos en nuestra vida que como dice la palabra los violentos arrebatan el reino de los cielos los violentos arrebatan lo que pertenece como hijo de Dios muchas veces viviendo en el nuevo pacto viviendo en una nueva naturaleza hay cosas que las dejamos pasar nuestra vida cuando Jesús hizo una obra tan gloriosa en la cruz por nosotros a veces vivimos tan lejos de la realidad de esa obra que simplemente decimos bueno es lo que nos toca pasar muchos nos resignamos a vivir la vida que estamos viviendo muchos nos resignamos simplemente a estar enfermos o estar en escasez o en pobreza o miseria muchos simplemente bajamos los brazos y decimos ya no hay nada que hacer pero si hay algo que caracteriza a esta mujer es que su fe fue suficiente para experimentar un milagro pese a todo lo que significaba su vida yo creo que fue más fácil para el paralítico decir no me funcionan las piernas creo que fue más fácil para el paralítico para el ciego decir no puedo ver quiero que abra mis ojos pero lo que representaba esa mujer era una vergüenza para la sociedad era una vergüenza aún para los fariseos para los rabinos y no solamente que su enfermedad estaba afectando su físico sino su vida espiritual porque ella no era digna de entrar al templo y adorar a Dios no era digna por su condición de entrar y adorar a Dios no había devoción ella estaba perdiendo su relación con Dios su relación con la sociedad su relación con sus familiares no era simplemente Jesús quiero que me sanes de alguna dolencia física sino había todo un contexto en su vida cargada de limitación cargada de barreras pero aún así con todo lo que asediaba su vida cuando ella escuchó acerca de Jesús se levantó en fe sin importar todo lo que significaba aún ella misma y corrió a Jesús corrió a Jesús se levantó en fe en fe cuando Jesús dice alguien me ha tocado y reconoció a esa mujer le dijo hija tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado ahora todo esto ocurre cuando Jesús está yendo con Jairo a su casa porque su hija estaba agonizando y estaba muriendo y yo imagino Jairo desesperado mira a uno le puede pasar algo pero cuando vos ves a tus hijos que están pasando por una enfermedad que están pasando por algo difícil es desgarrador y yo imagino la desesperación de Jairo diciendo a que hora va a terminar Jesús con esta mujer íbamos directamente a experimentar el milagro la respuesta la solución pero se entromete esta mujer y pasaron las horas y ahora en que condición voy a encontrar a mi hija pero Jesús le dice tranquilo tranquilo lo mismo recuerdan cuando sucede con Lázaro Marta y María desesperados porque Lázaro se moría y Jesús decide quedarse dos días más en el lugar donde estaba mira hay cosas que quizás nosotros nunca vamos a entender pero Dios hace las cosas a su manera y cuando Él las hace a su manera Él se glorifica Él se glorifica Él se glorifica Jesús dijo no te he dicho si crees verás la gloria de Dios Lázaro estaba muriendo sus hermanas desesperadas Jesús decide quedarse dos días más mire no sé si les pasó a todos pero generalmente cuando estamos llegando a fin de año siempre surge algo un imprevisto y tenés que pagar tanto dinero por esto tenés que pagar esto es como que estás cerrando el año bueno con mi esposa mi familia siempre hablamos decimos este año terminamos diciembre nos ocupamos de cerrar el año pagar todos nuestros compromisos y entramos a un 2024 sin deuda sin nada que nos pueda atar eso es lo que nosotros decidimos como matrimonio como familia pero siempre surge algo el auto hay que cambiarle las cuatro cubiertas no sé siempre surge algo que voy a decir es un imprevisto no lo tenía pensado yo iba a cerrar de una manera y quizás surgen surgen cosas que no esperamos y a veces le preguntamos a Dios Señor cuando va a ser el momento cuando va a llegar ese momento que nos hablaste que tu palabra fue directamente a nuestra vida nos hablaste de algo específico y cuando están faltando minutos cuando están faltando horas están faltando solamente días para cerrar este año decimos Señor ¿dónde estás? ¿dónde estás? y Dios dice acá tranquilo que tremendo porque a veces nos cuesta pedir ayuda a otros a veces nos cuesta decir a otros che necesito que me dé una mano necesito esto lo otro sea en detalles o en cosas mayores nos cuesta tanto porque nos golpea al orgullo ¿cuánto dicen amén? estamos hablando con los ángeles cuando vos pedís ayuda a otros este hombre Jairo estaba pidiendo ayuda a alguien que en algún momento rechazó y saben cuando él estaba a punto de ver su milagro Jesús se detiene a sanar a esta mujer y saben muchas veces ocurre esto en nuestra vida vemos a Dios haciendo milagros en otros y nosotros decimos Señor ¿cuándo me va a tocar a mí? se me está pasando los días las semanas los meses ¿cuándo me va a tocar a mí? a veces nos detenemos a ver y Dios hace milagro acá con este con el otro y así estaba Jairo mirando como Jesús estaba trayendo un milagro a otra persona cuando a él mismo se le estaba muriendo una hija decirle que está a tu lado no te desesperes porque el tiempo de Dios llega el tiempo de Dios llega el tiempo de Dios llega pueden faltar segundos en tus días cruciales mire todos estos años que Dios nos permite vivir su reino en mi familia a través de nuestros padres hemos visto milagros sobrenaturales faltando minutos para algo vimos la provisión faltando segundos donde se te agotan todos los recursos ahí Dios dice ahora como también en nuestra familia y como dice mi papá siempre gracias a Dios que Él no nos contestó muchas oraciones porque si no nuestra vida sería un desastre porque tal vez no íbamos a saber administrar o nuestro corazón se iba a enorgullecer o íbamos a caminar en altivez en soberbia gracias a Dios porque Él no nos contestó ciertas oraciones yo recuerdo que mi papá una vez le dijo al Señor Señor necesito un auto dijo al menos dame algo viejito le dijo bueno hermano un Peugeot 48 era me acuerdo esos carabajos gigantes nosotros felices todos chiquitos ahí entrabamos bien pero cada cuadra se paraba y nosotros todos chiquitos ahí atrás empujando y me acuerdo en medio del barro íbamos a la iglesia llegábamos todos embarrados porque había que empujar el semejante coche vieron que ahora son más más livianitos antes de eso todo fierro viste y siempre nos acordamos de esto Él dijo Señor dame al menos algo viejito como para andar hay oraciones que Dios nunca nos va a responder pero tengamos cuidado con otras que nosotros hacemos que no están siendo compatibles con una vida de fe que no tienen nada que ver con el reino de Dios tengamos cuidado con esas oraciones esas peticiones ese clamor esas respuestas que nosotros estamos esperando desde un lado humano porque nos podemos equivocar porque se nos va a dar algo que no es conforme al reino de Dios y a su voluntad por eso decirle que está a tu lado tenés que orar bien tenés que pedir bien cuando todo parecía tardarse y cuando Jesús parecía detenerse y parecía que el tiempo cada vez se hacía más eterno Dios Dios estaba probando la fe de Jairo porque Jesús sabía que iba a sanar que iba a resucitar a su hija pero estaba probando la fe estaba queriendo llevar a Jairo y su fe a otro nivel y hay cosas que Dios produce que nosotros nos preguntamos Señor ¿por qué no ahora? ¿por qué no antes o si ahora? es porque Dios está llevando nuestra fe a otro nivel nos está desarrollando ahora si te querés quedar en el mismo nivel bueno quedate ahí como siempre digo vas a estar en el mismo círculo repetitivo donde las cosas van a ser lineales siempre lo mismo siempre la misma vida pero hay momentos donde Dios va a probar nuestra fe y no es por una cuestión de a ver si Jochi está creyendo o no sino está diciendo voy a hacer esperar unas horas unos días unos meses para que no se quede en el mismo nivel que estaba sino para que se multiplique la fe en él ahora cuando cuando Jesús decide ir a la casa de Jairo todos lamentaban porque decían ya está muerta la nena y ahí estaban todos los que lloraban los que se lamentaban mire hermano siempre y en todo ambiente va a haber gente pesimista negativa en todo ambiente siempre va a haber gente incrédula con falta de fe pero saben lo que Jesús hizo cuando entró a la casa de Jairo dijo sáqueme a todos estos a los negativos pesimistas los que no se puede los que está todo caro como decía el pastor ahí todo está carísimo fui a comprar un kilo de milanesa antes con mil pesos comía ahora no sé ocho mil pesos y no podés llegar a tu familia y decirle hijos a partir de ahora vamos a comer una mitad de milanesa cada uno no eso es conformarte a este siglo Jesús llegó a la casa de Jairo y dijo vamos a cambiar el ambiente vamos a cambiar el ambiente porque esto está está poniendo obstáculos a la obra de Dios a Dios no le vamos a torcer el brazo con nuestra lástima demostrando Señor en misericordia de mí mira como estoy no tengo para comer eso no va a torcer el brazo a Dios ni la tristeza ni la amargura ni cuan negativa sea nuestra mente no va a torcer el brazo de Dios Jesús entró y cambió el ambiente sacó todo lo que iba a impedir ver un milagro y hermano cuando usted esta noche regrese a su casa como un acto profético va a entrar y va a decir yo saco de mi casa todo lo que vino negativamente a hablar si tiene que sacar a la suegra sáquela también no bendita mi suegra es divina una intercesora tremenda saque todo lo negativo de su casa porque va usted empezar a discernir y a percibir lo que espiritualmente está opacando la gloria de Dios está opacando la vida del Espíritu Santo cuando usted vuelva esta noche a su casa proféticamente va a declarar sobre toda voz del enemigo toda mentira que se levantó y va a comenzar a sacar afuera quizás usted está esperando que de una manera mágica ocurran las cosas pero que dice la palabra sin fe es imposible agradar a Dios y la fe sin obra es fe muerta no es cuestión de lamentarnos y decir Señor haz algo no es hora de levantarnos en fe cambiar cambiar nuestra mentalidad cambiar nuestro lenguaje cambiar nuestra manera de hablar de lo que estamos declarando sabe ninguna palabra es inocente en el mundo espiritual y tal vez estoy diciendo y pronunciando cosas negativas y esto está haciendo que usted se ate las manos se ate los pies para que no pueda avanzar por eso más que nunca aún se va a retractar de las cosas negativas que habló contra su casa contra sus hijos contra su economía Dios va a hacer cosas poderosas hermano Dios va a hacer cosas gloriosas para aquellos que tienen empresas emprendimientos para aquellos que están y tienen negocios hermano resistan resistan en oración permanezcan en fe porque se viene un tiempo glorioso y esto está grabado después usted búsquelo en youtube y recuerde de lo que se soltó en este día y no para la gloria de un hombre sino que usted le va a dar la gloria a Dios porque un día nos dijeron porque un día se soltó la palabra recuerde cada palabra que está siendo soltada cada martes no son palabras que nos llevan a retroceder no son palabras que nos llevan a bajar nuestros brazos al contrario dice la palabra y las escrituras que la fe viene por el oír y el oír de que de la palabra hermano hay muchos que no vienen porque los asfixia las situaciones hay gente que tiene posibilidad de ocupar un lugar en esta noche pero deciden mirarlo por la tv muchos que tienen la posibilidad de estar pero quizás están viendo a través de las redes sociales cada palabra quizás hay gente que no tiene otra forma de recibir la palabra pero miren lo que hoy experimentamos desde un principio fue glorioso la intercesión la palabra que fue soltada en la intercesión y quizás te quedas en tu casa simplemente porque todo está mal no hermano levantate de ese letargo de ese espíritu de angustia de amargura levantate de todo espíritu de estupor porque las mayores victorias se obtienen en la presencia de Dios si no pregúntele a David él derribó a un gigante porque en el secreto había sido entrenado estaba cuidando las ovejas de su padre peleando contra los osos y leones mientras estaba en la presencia de Dios las circunstancias los gigantes no pudieron derribarlo usted está en este lugar y no está para ser entretenido y esperar que por un arte de magia ocurran las cosas sino para llenarse de la palabra porque la palabra te va a cargar de fe y en los próximos días esa fe va a tener resultados que van más allá de tus límites y de tus barreras naturales Jesús dijo sáquenme a todos los que están dentro de la casa que se queden los padres de los tres discípulos que estaban con Jesús a los cuales él estaba entrenando los cuales eran sus íntimos a los cuales estuvieron en el monte de la transfiguración los cuales también estuvieron en el Getsemaní con Jesús a ellos son los que Jesús llevó a la casa de Jairo y también le quería dar una lección a sus discípulos cuando Jesús dijo la niña duerme todos empezaron a burlarse y a decir este tipo está loco si nosotros mismos estamos viendo a una niña que está muerta que aún se querían burlar o se burlaban de Jesús a esos también los sacó y él declaró la palabra Talita Cumi niña a ti te digo levántate y ella se levantó y todos quedaron sorprendidos y él dijo denle de comer denle de comer tal vez en este tiempo se atravesaron circunstancias camino a ese milagro tal vez viste como las cosas fueron lentas en el camino venías a una velocidad que decía wow estoy yendo y alcanzando esto y los objetivos cada vez se aproximan más las metas y los logros y los éxitos cada vez estoy más cerca de ese milagro pero de repente como que todo se detuvo en el camino y esto es producido por Dios esto es producido por el Espíritu Santo no para que este año termines bajando los brazos en fracaso lamentándote de lo que pudo haber pasado lamentándote de que tenía cierta expectativa y las cosas no sucedieron como esperaba ni siquiera Dios quiere que llegues a final de año diciendo lo logré alcancé el milagro esperado se trata de lo que eres cada vez que Dios hace un milagro no es para demostrar superficialmente lo que Él puede hacer sino que está desarrollando en ti una fe mayor cada vez que Jesús sanó a alguien le dijo hijo tu fe te ha salvado hijo eres salvo hija eres salva porque Dios no es un Dios superficial que va a solucionar los problemas o las situaciones externas y va a dejar que tu corazón se muera o se seque espiritualmente Dios está produciendo algo Dios está produciendo algo hay una canción que dice tú estás obrando aunque no te pueda ver tú estás obrando y sabe en medio de la quietud en medio de ese tiempo que uno dice no estoy viendo nada porque muchas veces nosotros queremos ver rayos queremos ver una explosión la gloria de Dios queremos meter los dedos en el enchufe a 220 y electricizar algo está pasando a veces Dios opera en la quietud hermano porque muchas veces la euforia se apaga muchas veces las emociones que nos llevan a un estado de éxtasis de fe se apaga y en este tiempo y esto te lo digo de parte del Espíritu Santo aún en la quietud aún cuando ves que no hay torbellino no hay fuego pero en esa quietud Dios está provocando cosas para que no mires los cambios de una manera externa sino para que te des cuenta lo que Dios está produciendo aquí adentro que es mucho más importante y vas a llegar a terminar este año no solamente viendo milagros sino viéndote en una condición en una posición mayor de autoridad de poder en un mayor nivel de fe para nuevos desafíos que se vienen de parte de Dios miren nosotros ministramos hablamos profetizamos todo el tiempo nos escriben se está cumpliendo la palabra Jochi lo que soltaste allá y lo que tu papá y lo que los pastores todo el tiempo estamos recibiendo de la gente se cumplió la palabra se cumplió la palabra pero crean que cada vez que Dios nos lleva a un desafío personal a nosotros también nos tiemblan las piernas que cada tanto también tenemos que pensar hace cuanto que no estoy dando pasos de fe pasos de desafío hace cuanto que me establecí sobre lo cómodo hace cuanto que me conformé a vivir de la manera que estoy viviendo cuando Dios tiene cosas mucho más grandes yo sé que este mensaje para muchos puede sonar individualista porque no estoy hablando del cuerpo no estoy hablando de lo corporativo no estoy hablando de la iglesia pero saben cuántas personas individualmente veo fracasar cuántas personas individualmente no viven la gloria de Dios cuántas personas individualmente no pueden salir del pecado de ataduras de enfermedades cuando ahondamos en mucha gente muchos viven en una nube que quizás no los podemos bajar pero cuando vamos al corazón hay una necesidad terrible y la operación del Espíritu Santo en estos días y en esta semana va a ser aquí adentro aquí adentro aquí adentro lo que Dios estaba produciendo en la vida de Jairo era mucho más allá que darle una respuesta a través de su hijo Jesús estaba tranquilo que cada paso que estaba dando y aún en los tiempos que se estaba deteniendo era necesario porque estaba produciendo un cambio en el corazón de Jairo que era mucho más allá de resucitar a su hija estaba llevando su vida a un proceso y el trato era con él hay muchas cosas que nosotros estamos esperando exteriormente que sucedan o superficialmente que sucedan pero el Espíritu Santo te dice en esta noche el trato es con vos el trato es con vos no es cuanto voy a solucionarte en tu vida sino lo que yo estoy produciendo no para lo que vas a hacer en un accionar sino para lo que vamos a hacer en Dios lo que vamos a hacer en Dios y yo te garantizo que cuando dejas que ese proceso que Dios está produciendo en ti en nosotros así como dice la palabra la obra que comencé la voy a terminar yo te aseguro que todo lo demás estará resuelto quiero que cierres tus ojos ahí donde estás cuando muchos clamaron a Jesús y dijeron espero este milagro espero esta respuesta el Espíritu Santo te está diciendo en esta noche el trato era con vos el trato era con vos así como Dios Jesús trató con la vida de Jairo así el Espíritu Santo te dice el trato era con vos el trato era con vos todo lo demás yo lo puedo hacer dice el Espíritu Santo los caminos aunque no existen yo los puedo abrir las puertas que están cerradas delante de tus ojos yo las puedo abrir las soluciones económicas que está esperando yo las puedo producir pero que hay de tu corazón que hay de tu corazón te quedarás en el mismo nivel o subirás a un nivel mayor de desafío de fe para creer en cosas mayores te vas a resignar a experimentar un milagro y quedarte y estacionarse en ese lugar o vas a seguir creyendo para cosas mayores porque en él fuimos llamados para ir de gloria en gloria de gloria en gloria de gloria en gloria de gloria en gloria y no importa lo que se atravesó por tu camino no importa cuánto tiempo de retraso no importa cuánto tiempo tardaron las cosas o están tardando quiero que entiendas que es el trato del Espíritu Santo con tu corazón es el trato del Espíritu Santo con tu corazón porque él no quiere hacer nada superficial porque él no quiere hacer nada que te va a quedar y te va a llevar a una vida conforme a un presente sino que hay un destino glorioso hay un destino glorioso hay un destino profético hay palabras que han estado trabajando en tu corazón hay palabras que han marcado cada huella hay palabras que han traído claridad a tus ojos palabras que hicieron que las escamas caigan de tus ojos para que puedas ver mucho más allá y en la misericordia y en la gracia de Dios él te ha traído hasta aquí no para que te estaciones en este tiempo ni quieras volver al tiempo pasado y no importa cuánto tardare no importa cuánto tardare no importa cuánto tiempo cuántas horas minutos aún semanas y meses vas a ver la gloria de Dios no solamente en un milagro sino en tu vida 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 ahí donde estás comienza a buscar la presencia de Dios deja que el Espíritu Santo vaya hasta lo más profundo de tu corazón oh manacandana el Espíritu Santo me está mostrando personas que aún se ha despertado como una rebeldía como un enojo contra Dios como un enojo contra Dios por cuestionar el por qué las cosas no sucedieron como estaban esperando un espíritu que se metió muy sigilosamente y empezó a producir un enojo un enojo hoy se está haciendo todo enojo hoy está siendo derribado todo lo que te iba a hacer perder la bendición de Dios y lo que Él estableció para esta temporada a la cual estás listo para entrar tal vez viste muchos milagros a tu alrededor en personas y dijiste Señor cuando me va a tocar a mí ha sido un trato a tu corazón ha sido un trato para que sepas esperar para que seas paciente ha sido un trato para que tu fe vaya de menor a mayor ha sido un trato para que tu carácter sea formado y no solamente vivas de milagro en milagro sino que te establezcas en la nueva naturaleza en Cristo Jesús que no estamos esperando un milagro sino que cada día entendemos que estamos viviendo un milagro que somos parte de una nueva naturaleza en Cristo Jesús que no proclamamos ser hombres y mujeres de fe cuando todo va a favor sino que aún en medio de las tormentas aún en medio de todo lo que se levanta podemos dar gloria a Dios y estar confiados porque su fidelidad se manifiesta día a día día a día día a día de la de un